¿Qué tal mi amor? Estoy aquí para decirte si acabó No puedo más vivir así, lejos de ti, no es vivir Cuestión de piel, necesitando como tú le quieras llamar Pero no hay más que decir amor, he caído atrapado en la red que ha tirado Tu corazón, se acabó la bohemia de noches enteras, ya no hay razón Despertar a tu lado es un acto sangrado, ¿qué quiero yo? No hay más que decir amor, porque estoy seducido, ando loco, perdido Tras de tu amor, hice amar el pecado, morí enamorado Sin tener perdón, abrazado a tu cuerpo, soy grande y perfecto Soy el mejor Soy el mejor ¿Qué tal mi amor? Estoy aquí para decirte si acabó No puedo más vivir así, lejos de ti, no es vivir Cuestión de piel, necesitando como tú le quieras llamar Pero no hay más que decir amor, he caído atrapado en la red que ha tirado Tu corazón, se acabó la bohemia de noches enteras, ya no hay razón Despertar a tu lado es un acto sangrado, ¿qué quiero yo? Pero no hay más que decir amor, porque estoy seducido, ando loco, perdido Tras de tu amor, hice amar el pecado, morir enamorado Sin tener perdón, abrazado a tu cuerpo, soy grande y perfecto Soy el mejor Soy el mejor He caído atrapado, abrazado a tu cuerpo Cuestión de piel, necesidad, o como tú le quieras llamar He caído atrapado, abrazado a tu cuerpo Porque estoy seducido, ando loco, perdido, tras de tu amor He caído atrapado, abrazado a tu cuerpo He caído atrapado, abrazado a tu cuerpo Despertar a tu lado es un acto sagrado, ¿qué quiero yo? He caído atrapado, abrazado a tu cuerpo Porque tú tienes un suizabroso Porque tú tienes un suizabroso Se acabó la bohemia de noches enteras Y con razón He caído atrapado, abrazado a tu cuerpo Yo vine a buscar ese calor Que solo tú me sabes He caído atrapado, abrazado a tu cuerpo Abrazado a tu cuerpo Soy grande y perfecto Soy el mejor Yo vine a buscar ese calor Yo vine a buscar ese calor Y en el aire Y en el aire Éjor ¡Vamos!